Les habla Iván Zambrano Bencomo, director del Festival de Cine de Derechos Humanos Miradas Diversas. Y quiero invitar a los cineastas a inscribir sus películas en esta tercera edición del festival que organiza el Circuito Gran Cine. Si tienes algún documental o ficción de largo o de cortometraje, puedes inscribirlo a través de las páginas Fest Home o Field Freeway. Recuerda que estas inscripciones están abiertas hasta el 15 de agosto y el festival se va a desarrollar del 2 al 12 de diciembre en Caracas y en 12 ciudades. Es la oportunidad para que tu película sea reconocida y participando en este concurso de la tercera edición del festival Miradas Diversas. Para mayor información puedes ir a la página de Circuito Gran Cine www.grancine.net. Saludos amigos. Gracias.